Descensos generalizados en toda Europa de más del 1,2% de media en las principales plazas y sólo del 0,66% para el IBEX 35 que ha terminado hoy en los 10.606 puntos. Recogida de beneficios en las plazas europeas pero el analista técnico de bolsamanía.com José María Rodríguez tranquiliza y es que el IBEX 35 tendría margen por lo menos hasta los 10.360 puntos. Estas caídas se deben sobre todo al desplome del Nasdaq visto el viernes pasado en Wall Street y que no se cotizó en Europa porque las bolsas del viejo continente entonces ya estaban cerradas. También el analista técnico de bolsamanía José María Rodríguez advierte que lo que estamos viendo en el índice tecnológico es simplemente una corrección que ha sido el índice que más ha subido en los últimos años y que por tanto tiene derecho a descansar. Así las cosas los inversores miran ya la temporada de resultados que empieza mañana de manera no oficial con el gigante del aluminio Alcoa en Estados Unidos después del cierre de Wall Street y el viernes publicarán sus cifras JP Morgan y Wells Fargo. En España BBVA y Banco Santander los principales bancos se confesarán el 30 de abril en el caso de BBVA y el día 29 Banco Santander y atención porque el pesimismo ronda sobre esta campaña de resultados porque se han reducido y mucho las previsiones de beneficios para las compañías del S&P 500 respecto al comienzo de año.